Te veo veo de Letizia Marconi Al sol le queda una estrella espejada de vainilla y caramelo y una luna de rocío en las flores del cantero. ¿Lo ves? Lo veo. Al sol le queda tu mano pequeñita que besa todos los vientos y tu nombre con la risa atrapada en su cabello. ¿Lo ves? Lo veo. Al sol le quedan las alas burbujeantes de caricias y de sueños y mi canto que se mece en pasos de terciopelo. ¿Lo ves? Lo veo. Al sol le queda el aroma del misterio en este juego porque nadie más lo ve, solo vos y yo lo vemos. Te veo veo de Letizia Marconi Las fotografías son de Patricia Luján de Punta Alta Idea, voz y edición ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurdo Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir y si deseas recibir novedades, podés suscribirte a mi canal de YouTube Además, tus comentarios son bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!